Me enorgullece mucho porque es volver a concientizar y como volver a presionar en que esto se tiene que hacer cumplir, entonces que ahora hagan este proyecto de ley para adherirse a la nacional es también algo enorme. Desde 2014 que tenemos una ley y no se cumple, entonces es como, bueno, volvemos a tratar de que se cumpla, y aparte porque en el 2019 se aprobó la ley de detalles y recién en este año se reglamentó. Entonces es volver de vuelta a presionar con eso. Y con respecto a conseguir ropa, es medio un lío porque tenés que buscar tienda por tienda, normalmente no conseguís, y ya lo he dicho en otras entrevistas, terminás comprando en tiendas de Santa Fe, de Corrientes, de Rosario, de cualquier lado en la que realmente consigas algo que te quede, que sea lindo, que esté a la moda, y que sea acorde a tu edad. Contanos un poquito desde tu experiencia, cuál es la experiencia que vos tenés en conseguir indumentaria aquí en Santa Rosa o en otras localidades de la provincia de La Pampa. Bueno, yo tengo 19 años, soy de Macachín, sí voy a Santa Rosa siempre a comprarme ropa, porque en Macachín tampoco mucho no hay, y siempre me costó desde que era chica, ya desde que era muy muy chiquita, de entrar al local teniendo 6 años y que le digan a mi mamá como, tu hija es demasiado gorda para nuestra ropa, y después bueno, siendo adolescente, intentando comprar ropa para salir al boliche, para salir a cenar, no conseguir, mi mamá me ha tenido que coser una pollera de lentejuelas, porque en ese momento era el boom de las polleras de lentejuelas, y no había para mi talle. También digo, es discriminatorio que haya tiendas particulares a las que una persona pueda dirigirse para encontrar su talle. Sí, es discriminatorio, y por ahí cuando sos más grande no lo notás, pero cuando sos adolescente y por ahí todas tus amigas tienen un cuerpo que entra en la hegemonía, un cuerpo que entra en el estándar social, y todos van a la tienda de moda, y vos querés comprarte el mismo pantalón que ellas, sabes que en el momento que vos salgas a comprar ropa con tus amigas, no vas a poder comprarte ropa, porque te va a dar vergüenza el hecho de llevarlas a una tienda que diga talles especiales. ¿Cuál es la respuesta que dan comerciantes cuando uno les pide tal talle y no hay, o si ven que también hay algún trato que no sea digno, que no sea equitativo para con todos los clientes o las clientas? Hay un montón de respuestas, desde no vendemos talles especiales hasta, mira, acá en la esquina hay una tienda que fíjate que en grande va a decir talles especiales, y ahí vas a encontrar ropa especial para vos, o no, mira, este talle no traemos, o directamente te cobran, hay marcas que te cobran un poco más por usar un jean que pasa el 48, porque bueno, tu talle es especial. Digo, ¿ven que el Estado es empático con esta situación o es un Estado ausente? En muchas cosas es un Estado ausente, por eso dije que me parecía genial el hecho de que volvieran a presionar con el proyecto de leída de la ley nacional, me parece genial, pero bueno, falta mucho por recorrer, falta mucho que el Estado se ponga arriba. Nosotras el año pasado, en diciembre, hicimos una campaña para la ley de talles, todas en bikini, con diferentes cuerpos, nos pusimos la campaña al hombro, y por ahí también está bueno que ahora el Estado se empiece a poner la campaña al hombro, porque es algo muy importante, que no le dan demasiada importancia.